Hoy, 24 de septiembre de 2024, publicamos Renacentistas Cocainómanos y también Van Gogh y el Parpadeo Estelar. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos sitios encontrará usted audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.